Molesta un poco el 3, ahora sí arrancan los competidores de esta segunda competencia de la tarde, salta rápidamente el cuatroñero Phantom Dance a tratar de buscar la punta, ataca por el centro y es movido Royal Orr, viene a buscarlo, en el tercero más abierto aparece el caballo Papale, luego trata de movilizarse el número 1 My Summer Dream, mientras que el 3 el caballo Long Scout se ha quedado en la última colocación, domina Phantom Dance, el número 2 trae ventaja de medio cuerpo, pero el caballo Royal Orr que está en el segundo puesto tratando de buscarlo, en el tercero contenido aparece Papale, en el cuarto por la baranda My Summer Dream, mientras que el 3 Long Scout está en el último lugar, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Phantom Dance está en punta, trae ventaja de medio cuerpo, sigue la presión de Royal Orr por la parte externa, en el tercero intenta meterse en la pelea por el centro de la pista Long Scout, viene pasando esa posición junto al tordillo Papale y se queda ahora el 1 el caballo My Summer Dream en la última colocación, se defiende Phantom Dance en la punta, sigue la presión de Royal Orr por la parte externa, viene a buscarlo en el tercero el tordillo Papale, en el cuarto My Summer Dream y con tropiezos vuelve a quedar Long Scout en la última colocación, 49 para la media villa, domina Phantom Dance, lo busca ahora sí, Papale por la parte externa contra el puntero Papale contra Phantom Dance que se defiende, en el tercero queda Royal Orr en el cuarto Long Scout, en el quinto por la baranda My Summer Dream, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para el cuatroñero, Phantom Dance despega con cuerpo y medio, Papale queda en el segundo, en el tercero Long Scout, en el cuarto Royal Orr, está escapado Phantom Dance, el pupilo de Phoenix de Mato con Ricardo González y no puede perder de punta a punta, ventaja de cuatro, cinco cuerpos, muy fácil, galopando ganó el cuatroñero Phantom Dance, segundo Papale, tercero Long Scout, cuarto ahí en la raya, pareado Royal Orr junto a My Summer Dream. ¡Gracias!